¡Las mejores ofertas día! Hasta el miércoles 28, 2x1 en pan dulce, turrones, pionolo, confituras y budines. Y llevando 12, durazno y mitad de slight y trozos día, 279 pesos cada uno. Y también aprovecha la caja navideña con 8 productos a 1,499 pesos cada una. Con Día y Gas.